Aquí, o sea, este es un ejercicio que queríamos hacer en tiempo real, con sus respuestas, y creo que es interesante que las analicemos juntos. Lo primero que vemos, bueno, en el centro es agua. Creo que ya de entrada, o sea, era agua y ciudades. Y creo que de entrada el hecho de que agua esté en el centro, pues nos muestra que es como esta invitación a pensar en, no que es lo más importante, sino cómo nos relacionamos con este recurso. En el centro está finalmente el recurso que necesitamos y que es esencial para la vida. Y yo diría que la segunda que tuvo más respuestas es contaminación. Y esto, pues también nos invita a la reflexión sobre cómo estamos relacionándonos con nuestros recursos hídricos. Por acá vemos también escasez, desabasto, necesidad, planeación, recurso. Y ya en naranja, pues vemos que sería como la siguiente categoría, recursos, uso, indispensable, importancia, distribución, problemáticas, fugas, consumo. Y después podríamos como seguir explorando todas las demás respuestas. Pero creo que aquí lo interesante también de ver es que al final, pues la gran mayoría de las palabras yo diría que son negativas, ¿no? O tienen una connotación un tanto negativa sobre pues la calidad y el estado en el cual se encuentran las ciudades y su relación con el agua. En las ciudades se ha dado un tipo de crecimiento y de urbanización que llamaríamos desordenado y disperso. Es decir, empiezan a aparecer puntitos de mancha urbana, es decir, gente que empieza a vivir en el territorio, pero sin ninguna planeación. Aquí yo les pongo la comparativa de dos mapas de la ciudad de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Si ustedes ven a la izquierda, este fue un ejercicio que hicimos al 2030. Es decir, ¿cómo la ciudad de Lázaro Cárdenas va a crecer si no cambiamos ningún patrón de urbanización? Si seguimos que las cosas se sigan dando como están actualmente. Pues lo que ustedes pueden ver es que en Negrita están, en nombre de todas las localidades, que aparecen puntitos, que son mancha, es una mancha urbana que no está consolidada, no hay densificación. Y por supuesto esto quiere decir que va a costar más, financieramente va a costar más llevar a todos esos servicios que se requieren, agua, residuos, luz eléctrica, a todas estas localidades. Y acá en el mapa de la derecha, lo que ustedes pueden ver, pues es justamente un mapa donde lo llamamos escenario sostenible, en el cual vamos a poder ir viendo las diferentes localidades si empezamos a hacer algunos cambios, ¿no? Y lo que observamos aquí es que ya son localidades mucho más densas, mucho más consolidadas y que por supuesto, pues implicará menos costos, pero que también se puede compartir infraestructura, se puede planear más como esta parte del transporte, de conectar a las diferentes localidades.